El hambre, desayuna, miedo, miedo, apenas, si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá abierto, pierde, 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 si piensa, tendrá angustia. Un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al fachaparto, contractor de este bello parto, revolución el primer acto, con más fuerza que un tractor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano, ya no hay miedo a un sanseveriano, el joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue, nunca ha sido en vano, viejos arcanos por nosotros velas, no más religión en las escuelas, y para el nazi una esquela, fuerte que les duela, marineras telas, esta estela obrera, viaja por la fera, por calles y carreteras, miedo a la pobreza es lo que destreza, al hombre lo que cura y nada para el César, abusos no cesan, la revolución no cesa, salto de tragar, puso sus huevos en la mesa, corren huyen, se esconden, los que esclavizan al hombre, burgueses, bancos y cómpe, barango le esconde. ¡Sí! 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 ¡Y bien, bien, bien! ¡Vuelta! ¿Qué ha pasado aquí, por favor? Pues que han detenido a dos chicos sin ningún motivo. A las chicas le han cogido el pelo, le han cogido el cuello, han esposado y le están empujando. ¿Han agredido a alguien? Bueno, sí, han agredido porque han detenido y han agredido a las chicas por el pelo y por el cuello. Pero no nos parece... ¿Había multiplicación? Yo he estado detrás de ellos todo el tiempo y no han hecho nada. Yo he dicho al comisario. Muchas gracias. Vámonos de aquí ya. Vámonos de aquí ya porque lo único que vamos a conseguir es que haya alguna detención más. ¡Vámonos! ¡Vamos, comisario! ¡Vamos, comisario! Ese compañero tuyo, tenéis que ponerle algo. Decirle, esto no se hace. No, no, no ha hecho su trabajo. No, no ha hecho su trabajo. Ha cogido algo personal con una persona. No, si se lo ha ganado bien, se lo ha ganado bien, ¿sabes? ¿Por qué lo ha dicho siempre? Claro. Pero si, yo se lo estoy preguntando. Yo se lo estoy preguntando. Si no lo ha dicho, que me lo diga, que no lo ha dicho. Si lo que crees es... No te vas a hacer, ir para allá... Quiero saber por qué ha hablado bien. Me ha dicho sinvergüenza. No tengo ni idea de lo que te ha dicho. Que me diga que no me lo ha dicho, o que me diga que sí me lo ha dicho. Vale. En este momento él está trabajando y no puede hablar. ¿Estoy hablando yo? Sí, pues sí me ha hablado. Y me ha dicho sinvergüenza. Y vosotros estáis provocando esto. Y os vamos a pegar en la paliza. No, eso dudo mucho. Si no lo ha dicho, que lo diga. ¿Me estáis escuchando a mí? Sí. ¿Crees que estamos en las mejores condiciones para hablar aquí y ahora? ¿O no crees que es mejor que continuemos esto? Él ha sido el que nos ha amenazado y el que nos ha dicho que somos unos sinvergüenza. Entonces quiero o una rectificación o que diga que no lo ha dicho. No, en este momento él no va a hablar contigo porque está trabajando. ¿Y antes sí? Estoy hablando yo. Pues la Policía Nacional de Murcia y la Policía Nacional piensan que somos sinvergüenzas. ¿Me estás escuchando a mí? Sí, sí. Yo no sé lo que te ha dicho. No sé lo que te ha dicho. ¿Sinvergüenza? Pues por lo bajito en la oreja. Lo siento si te lo ha dicho. Y además, en la entrada, tienes medio de culpas. Si te lo ha dicho. Si eso te vale, pues tienes medio de culpas. Ya no necesito de culpar. Ya me disculpo yo. ¡Sinvergüenza! Si habla, tendrá desempleo, si camina, tendrá violencia, si piensa, tendrá angustia. Un sol brillante luce en todo lo alto, el congreso asalto sin trampas ni pactos, bajo un fin exacto, al facha parto, contractor de este bello parto. Revolución el primer acto, con más fuerza que un tractor, verdadero amor al ser humano, el payo y el gitano, ya no hay miedo a un sanseveriano. El joven y el anciano recuerdan tiempos lejanos, porque la lucha sigue y nunca ha sido en vano. Viejos arcanos por nosotros velan, no más religión en las escuelas, y pa' el nazi una esquela, fuerte que les duela, marinera estela. ¡Aquí! El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Gracias! ¡Está vendido! ¡El pueblo! ¡Nos ha vendido! ¡El pueblo! ¡Nos ha vendido! ¡Ya tengo un machero! ¡Arbol! ¡Sí! ¡No! ¡Bueno! 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 ¡Sí! ¡Buenos! ¡Dale la vuelta! ¡Dale la vuelta al saquetón! ¡No! ¡No, no, no! Estamos preparados para que no señales con el dedo Y fíjese usted en cuál es su papel Que si PP, que si PSOE siempre el mismo pastel De izquierda no sé, el partido del clavel Obreros con las nóminas de Coco Chanel Leed el poder en los ojos de los corruptos Aladón, la honestidad de Sud es un terreno abrupto Tu vida es un eructo, una mancha de café En los papeles de un demócrata con mucha cancha pa' correr A mí no me engañas con la chapa del chef Tus promesas son mentiras que expiran con el poder Gordillo, Cañamero, los mineros jornaleros también La lucha obrera, prospera, cerdo, burgués Seguimos en pie, hoy como ayer Ni un paso atrás, hermano, yo retroceder Y al da tu voz conmigo, hagámonos ver Que sienta la angustia en cada foro de sus pies De no saber qué hacer por la falta de recursos De no ver fin al mes, del trabajo, ser recluso Del no uso del cubierto porque no hay para comer Del abuso de un gobierno de fascistas con poder Y así es la vida, ricos, pa' mayores y chicos Se suda, se trabaja, si es que se puede, me explico Aquí no hay coches oficiales Los sueldos vitalicios son los chistes de los bares Que paren de pagar el exceso de los banqueros Que se arruinen, se han gastado todo su mísero dinero Tenemos un mensaje muy conciso que leeros Porque cojones son los pobres quien tienen que manteneros Volveremos a veros Y esta vez sin protección de esos maderos justicieros Que amenazan al currante, apalizan estudiantes Y en huelgas generales luego llevan estandartes Vergüenza tenía que darte Que sangre fría pa' practicar las artes Que practicas tú, que no se escuche ningún Claro, ya lo que os falta Sacar la pipa y pegarle un disparo Quieren robarnos hasta el pan para nuestros chiquillos Encima que les sirvamos galando de gatillo Para sus cerdos primo tengo preparado el martillo Tengo la frase perfecta, a usarla como un cuchillo Voy a hacer que se desagren cada vez que agarra el ritmo Voy a denunciarles y a dejarles mal delante al micro No voy a dejar que abusen y encima cerrar el pico ¿Cómo van a hablarme de derechos cuando ellos son ricos? No somos iguales aunque cometa el mismo delito Siempre va a pagar el pobre lo que rompa el burguesito Ya estamos hasta los huevos de esta mierda cada día Yo solo pienso, dame lo mío, te quito la vía Y me da igual lo que venga después Si yo no tengo pa' comer a usted la haré correr Para salvar su vida del dolor la haré saber Que el pueblo unido puede ser la muerte del poder No sabes que me gustaría veros en mi piel Ser un don nadie sin llegar nunca a mitad de mes Yo solo espero que algún día os falte de comer Y veros pidiéndole inmortal el jodido ande No hay retirada, ya no tenemos miedo A la sangre derramada, ya no tenemos miedo La decisión está tomada, ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que no señales con el dedo No hay retirada, ya no tenemos miedo A la sangre derramada, ya no tenemos miedo La decisión está tomada, ya no tenemos miedo Estamos preparados pa' que no señales con el dedo A mí no me engañas con la chapa del chelo Yo solo espero que algún día os falte de comer Corren, huyen, se esconden Tengo preparado el martillo Corren, huyen, se esconden Dame los míos, te quito la vía